Hola, bienvenidos a la Universidad de Ingresos Pasivos. Yo soy Raúl Manuel y hoy te vamos a explicar todo lo que tiene que ver con hacer dinero con Fiverr. En este primer curso te vamos a explicar qué cosa es Fiverr y cómo funciona. Básicamente Fiverr es una plataforma que te permite comprar y vender servicios. Todos de ellos empiezan por 5 dólares y recientemente tú puedes cobrar más si quieres algo específico dependiendo del servicio que estés comprando. Hasta hace poco Fiverr venía siendo totalmente inglés. Recientemente está disponible en varios idiomas como pueden ver aquí abajo de la página. Si vas completamente hasta abajo puedes cambiar el idioma español o a otros idiomas como quieras. Bueno básicamente con Fiverr tú puedes buscar servicios. Servicios que vienen siendo desde crear una aplicación, crear una intro para tus vídeos de YouTube o servicios de marketing. Si quieres promover hay a veces cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores o redes sociales y ellos te venden la capacidad de promover tu producto o servicios en esas cuentas. Por ejemplo digamos que estés buscando algo. Vamos a decir promover promoción promover una página web. Lo pones en el servicio de buscar y te van a salir todos los resultados que están disponibles. Te puedo decir que es bastante seguro comprar y vender en Fiverr. Yo usando ya hace casi dos años ya compro y vendo las dos cosas. Es una de las formas de hacer dinero en internet. Es y no es pasivo. ¿Por qué te digo es y no es? Bueno Primero es pasivo porque la promoción no la estás haciendo tú. La promoción la hace la plataforma de cualquier cosa que tú quieras vender, servicio. Y no es pasivo porque tienes que hacer algo. No es automático. Pero hay formas en las cuales tú puedes convertirlo totalmente a pasivo y eso es cuando el servicio que estés haciendo puedes contratar a alguien que lo haga más barato. Ya hablaremos de eso más adelante. Inicialmente te quiero enseñar cómo funciona. Como viste ya en la página anterior tú pones lo que estés buscando. Puse promover una página web y vas a encontrar todos estos servicios que aparecen diciéndote que lo hacen. Primero vas a ver que está lo recomendado, lo más votado y lo nuevo. Todo depende de lo que estés buscando. ¿Por qué? Obviamente tú vas a pensar, debería ir siempre con los recomendados. Pero hay veces como por ejemplo que quieres promover un servicio. La misma persona ya ha promovido, ya ha hecho muchas veces el trabajo y aparecen muchos videos promoviendo un servicio. Esta persona no. Y entonces tú no quieres hacer, en ese caso quieres usar un servicio nuevo para que la persona que está haciendo esto sea una cara nueva, un servicio diferente y las personas no lo vean tantas veces. Por ejemplo pueden ver este que sale como número 1. Este número que ven aquí es el número de veces que ha completado el trabajo. Y los círculos amarillos es el rating o la categoría que le dan. Este ha hecho 8, este ha hecho 3, este dice recién llegado, ni siquiera tiene ninguno. Este tiene 133 y así podrán ver. Lo bueno de Fiverr es que una vez que tú ordenes, por ejemplo, vamos a ver este mismo, vamos a ver este que dice voy a promover tu sitio web. Digamos que tú le das click, ¿no? Como acabamos de hacer, aquí tienes que inscribirte. Le das click y ordenas, digamos, este servicio. El cual te dice lo que va a hacer aquí. Voy a promover tu sitio web o producto de mi blog, el cual va a promocionar, va a promocionar de gran manera su producto o hacer crecer su audiencia. Digamos que no te gusta el resultado que estás dando, que te está ofreciendo él. Tú siempre puedes decir que no te gustó la orden, puedes cancelarla, puedes contactarlo y explicar que no te gustó y te van a devolver el dinero. O puedes decirle que, que básicamente, que cómo pueden llegar a un acuerdo. Siempre te recomiendo que leas bien lo que viene siendo la descripción. Y para ordenarlo, básicamente, tienes que, bueno, dice empezar a vender, pero eso es en caso de que tú quieras vender. Si lo que tú quieres solamente es comprar, puedes registrarte primero, llenas la información, ya puedes conectarte con Facebook o Google Plus y vas a entrar. Una vez que entres, totalmente diferente, porque ya tienes acceso a comprar. Como pueden ver, el gig básico, diciendo el trabajo básico, es 5 dólares, pero si quieres que sea en un día de entrega, es 10 dólares y así. Así es como funciona Fiverr. A la hora de ver cómo funciona para vender, es lo mismo. Tú vas a buscar servicios que tú puedas vender por 5 dólares. Depende. Vamos a decir que eres bueno, tienes una cuenta de redes sociales que tiene muchos seguidores. Puedes vender ahí también promoción. Una de las cosas que te recomiendo es que busques qué es lo que se está vendiendo. Aquí están todas las secciones. Tú puedes darle, por ejemplo, marketing online y vas a ver lo que la gente están haciendo. Muchas de las cosas que las personas están haciendo, puedes hacerlo ya. Y a lo mejor, por ejemplo, había un muchacho que me escribió una vez que quería hacer tienen online y tenía cerca de, creo que eran 20 mil seguidores. Se tienen un servicio de página de juegos. Y básicamente con ese número de seguidores, tú puedes por 5 dólares promover cualquier, cualquiera de los gigs que se venden aquí, de los trabajos. Ya tienes que ser un poco sensible a la hora de hacerlo, porque si tienes, por ejemplo, una página de juegos, no quieres promover un servicio que no sea relacionado a la industria, ya que puedes perder seguidores. Pero mira, pueden ver, por ejemplo, aquí voy a escribir un artículo para tu blog. Cualquiera puede escribir un artículo. Básicamente, vamos a ver cómo podemos hacerlo en otros de los videos. Este es el video solamente de explicarte cómo funciona y qué cosa es Fiverr. Gracias por ver este video tutorial de la Universidad de Ingresos Pasivos. Ha sido un honor traerte esta información. Y recuerda, la pregunta es ¿Cuánto quieres ganar al mes?